Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Lorena Mosquera, soy colombiana y vine a la Universidad de Kansas en el año 2021 y estoy estudiando un doctorado en español y portugués. Decidí venir a la Universidad de Kansas porque me encontraba estudiando mi maestría en la Universidad de Las Vegas en donde casi todos mis profesores eran graduados de la Universidad de Kansas. Tuve muchas buenas ideas de ellos, recibí mucha información sobre la Universidad de Kansas, entonces tenía muchísimas ganas de asistir a la misma universidad que mis anteriores profesores y encontré una universidad muy especial para mí con profesores muy inteligentes, personas que me han apoyado muchísimo para estar aquí ahora y estoy muy contenta de haber hecho esta lección.